¿Qué rollo raza? Nueva guía, TNZ en las profundidades se llama Nos pide matar a 8 jugadores mientras nadamos en la isla Chica Esa pues está facilísima Bueno, no tan fácil porque está bien feo bajo cuando está el agua ahí en todos los bots Pero pues esa no tiene chiste viejos Andar en el agua nadando y con cualquier arma Les apuntamos y los matamos Y nos pide matar a 4 en Almazra Pero debajo del agua Aquí yo reaparecí aquí Y pues aquí de una vez me los aventé Nomás lo único viejo es que esto creo que nada más se puede hacer con la pistolita Yo intenté con fusiles ligeras y todo Y pues no se puede disparar abajo del agua Más que con la pistolita pude yo Fue la que se me ocurrió y con esa si pude Aquí les voy a dejar igual la ubicación por si se quieren venir aquí Aquí los hice pues rápido No, menos de 5 minutos Fue rápido, tuve que andarlos ahí medio buscando Ahí mi compa me ayudó un poquito ahí a cocorearlos Como les digo, estos 4 de aquí tenemos que estar por abajo del agua No está sumergido Si pues con la pistolita Pues si se puede Si se puede disparar No sé si alguien más sabe ahí con otra arma Pues déjenla ahí en los comentarios Y pues nos tiraría un parote Aquí les estoy poniendo la ubicación donde andaba yo Y pues sería más fácil Pues con la pistolita pues se batalla un poquillo más Escogear más balas Y sería todo viejos Ya saben, cualquier cosa, cualquier duda Ahí en los comentarios Son 8 con cualquier arma nadando Por encima del agua en la isla de Chica Y 4 aquí en Almazra Pero por debajo del agua Aquí los voy a dejar ya donde la completé al final Y sería todo viejos Estamos, ánimo, gracias